Este muchacho está inculcándole al niño prácticamente a ser un delincuente. ¿Quién es el otro niño que está ahí? El niño mío menor. ¿Quién encontró un arma? ¿Cantidad de armas? ¿Qué no te importa? Yo tengo que cuidar la seguridad de la casa. ¿Cuántas armas tienes? Ha perdido cuenta. Mi hijo ha estado en la gasolinera. Ay, mi amiga, cuánto sufrimos tú, ese caso. Y me lo han matado, doctor, y no tengo consuelo desde ese día. Por eso yo la ayudo a ella. Esas armas las tengo yo. Y las tengo en buenas manos y no te las voy a entregar. Él quiere convertir mi casa en un criadero de rana. Yo no lo quiero con rana. Es que no lo quiere entender de que la rana es beneficiosa. ¿No lo quiere entender? Él estaba masticando la rana. A mí la rana me encanta, doctora. Sí. Me encanta la rana. Ella, desde que vino a este país, que se ha puesto así con esa finura. ¿Y esto se lo comen ustedes? Sí, nosotros no los comemos. Y más grandes, porque estas están chiquitas. Esta sopita es el pollo. ¿Quién se la hizo? No, abuelo. Está rico, toma y se lo puede. Prueba. Yo traigo algo para que ella le pierda el miedo a la rana. Mira. Esta rana, mira. Ay, mi hermano, Fidel. No le toques miedo. No le toques miedo. Oye, capítulo terminado. Mira, te digo. No me importa tu raza, tu sexo, porque hablas de eso. Y de donde vengas. En el momento en que te hagas falta y que tengas un problema y no veas. El final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. Un caso cerrado. Un caso cerrado. Capítulo terminado. El escritor francés Gustave Flaubert dijo, No le demos al mundo armas contra nosotros, porque las utilizará. Un cordial saludo y bienvenidos a caso cerrado. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, yo no puedo tener un terrorista en mi casa. Ella me está juzgando por todos los errores de los demás. Buenas tardes. Buenas tardes. Sofía, estás demandando a Juan. Bueno, explícame por qué lo demandas y qué exiges para resolver este caso. Bueno, doctor Apolo, el problema es de que hace un tiempo para acá yo estoy notando a mi hijo, que está siempre con muchas escondederas. ¿Este es tu hijo? Este, sí, él es mi hijo. ¿Qué da bien? Mi hijo mayor, tiene 23 años. 23 años. Y vive contigo. Y vive conmigo. Para mí la vida no ha sido muy fácil, ya que he sido prácticamente una madre y padre. Porque mi esposo duró conmigo 25 años, pero él era militar. Y más era el tiempo que se la pasaba en misiones y guerras y cosas, que en la casa. Afortunadamente me divorcié de él hace como 10 años. Pero le encolcó a mi hijo el problema de guerras, de crímenes de guerras, de pistolas, de armas. Tanto así que el niño tiene obsesión con las armas siempre, juegos de armas, todo eso. Y hace como 15 días yo me colé en el cuarto a limpiarle su cuarto. Y cuál es mi sorpresa, que estoy limpiando la computadora. Y bueno, yo no le voy a decir qué fue. Yo te traje las evidencias aquí a la producción y yo quisiera que usted las viera. De lo que encontraste. De lo que encontré en la computadora. Veamos, señor director. ¿Quién es el otro niño que está ahí? El niño mío menor. ¿Hermano de él? Hermano de él, que lo ve como si fuera su figura paterna, como un padre. Mira lo que él está enseñando. Esto es de quitarse la peluca e irse corriendo, no sé, suicidarse. Porque este muchacho está inculcándole al niño prácticamente a ser un delincuente. Ser hombre no es matar. Armas es matar. De un arma la delincuencia que hay. Mira todas las cosas que suceden en la escuela. Espérate, Sofía, espérate. Este hijo tuyo, ¿ha tenido algún problema con la ley? No, nunca ha tenido afortunadamente problemas con la ley. ¿Es responsable? Sí, es trabajador y estudioso. Estudia y trabaja. Sí. ¿Nunca ha estado involucrado con pandillas? No, afortunadamente no. Pero el problema es que le está inculcando este tipo de cosas al niño pequeño. ¿Qué edad tiene el pequeño? El pequeño tiene 14 años. 14 años. Entonces, yo no creo que ningún tipo de cosas de violencia sea bueno para nada. Así no tenga récord ni nada. Fíjate, el hombre que hubo ahí, el incidente que hubo en el cine, que ese hombre tampoco tenía récord ni nada y le dio la locura porque la pistola es la tentación de disparar y matar. Del incidente que ocurrió en el estado de Colorado, en la ciudad de Aurora, a quien le vamos a mandar todo nuestro cariño y todo nuestro apoyo porque es una ciudad preciosa, la ciudad de Aurora en Colorado y tuvieron ese horrible evento. Un rifle de asalto parecido a este, un AR-15, una escopeta Remington modelo 870 y dos pistolas Glock calibre 40, fueron según las autoridades las armas utilizadas por el sospechoso James Holmes en la masacre del Teatro Century en Aurora, Colorado, la noche del pasado 20 de julio. Según testigos, Holmes entró a la sala y sin pronunciar palabra, comenzó a disparar descargando las armas contra los presentes. Otra de las armas fue una similar a este rifle de asalto semiautomático. Según el oficial, para utilizarse correctamente requiere horas de práctica. Un dato sorprendente en este caso es que Holmes entró a la sala armado de pies a cabeza con equipo utilizado por personal militar y de la policía. Le mostramos este recibo de compra fechado el pasado 2 de julio, realizado por el supuesto pistolero, en el que aparecen un chaleco, una máscara, un cuchillo y bolsos para guardar cajas o peines extra similares a los que nos mostraron. Y desgraciadamente era un hombre, era un muchacho que tampoco tenía récord criminal, estaba estudiando en la universidad, venía de una buena familia y desgraciadamente cometió este horrible acto de asesinato total y completo. Entonces, tú has venido a exigirle a tu hijo Juan qué cosa. Yo he venido a exigirle a mi hijo Juan que pare de estarle enseñando al niño más pequeño, al hermano, ese tipo de prácticas y de usar eso. Yo cogí, después que sucedió esto, que yo conseguí esas fotos, yo me quedé con la cosquillita adentro de que en la casa había cosas, tú sabes, armas y cosas. Y entonces, en el basement de la casa, ahí nunca entra nadie. Y a mí se me ocurrió, se me ocurrió, yo tengo que cuidar la seguridad de la casa. Cuidado la seguridad de la casa, no me tienes que quitar mi arma, yo tengo que cuidar la seguridad de la casa. Yo encontré un arma, un arma sale, así, cantidad de armas, abajo ahí en el basement. Y tú no sabías que estaban ahí. Y yo no sabía que eso existía ahí, el niño la tenía ahí. Voy a hacer un corto receso, Juan. Juan, cuando regresemos, respondes a la demanda de tu mamá. Regresamos después de este corto receso. ¿Cuántas armas tienes? ¿Has perdido cuenta? Lo que tenía ahí es un arma sale. Para comprar esas, trabajé bien duro, bien duro para comprar esas armas. Para perder el dinero porque no lo vas a regresar. ¿Tienes licencia para portar armas en secreto? No tiene. Arojamos. No tiene. ¿Y por qué no se lo habías dicho a mami? Él me dijo que no lo hicieran nadie. ¿Que no se lo dijeras a mami? Sí.